Conciencia de la buena intención de Dios Quiero que repitas eso ahí en tu puesto Conciencia de la buena intención de Dios Sabes, soy hijo de padres separados Y parte de mi relacionamiento con mi papá Estaba cargado un poco de culpa Durante mucho tiempo creía que yo era el responsable De que mi papá se fuera de casa Mi falta de relación con él me hacía sentir No merecedor de las buenas cosas que él podía darme Yo recuerdo que estando muy pequeño Quería un Super Nintendo La verdad no recuerdo en esa época cuánto costaba uno Pero al pedírselo a mi papá Yo le decía, por favor regálame el Super Nintendo Yo sé que tú quieres Pero tú deberías hacerlo Recuerdo estar en un centro comercial Llegar a una tienda que se llamaba Game Mania Y verlo ahí Y yo estaba pequeño como para entender el valor del dinero Pero cuando vi cuánto costaba Sentí una gran culpa de estar pidiendo eso Sentí que era un mal hijo al desear algo de ese valor Luego llegaba a mi casa Y meditaba en esto Y tenía que ir luego a la casa de mi papá A la casa de mi hermano que vivía con él Y veía que él ya tenía uno Y siendo que era menor que yo Yo pensaba que podía pedirle a mi papá Esto a través de mi hermano menor Y pensaba, tal vez él pueda convencerlo Para que me dé este regalo Mi falta de relación con mi padre Me hacía sentir culpa de pedir como hijo Yo no me sentía hijo Yo no pedía como hijo Solo mendigaba Hay un pasaje que me recuerda a esto Está en Lucas, en el capítulo 7, verso 1 al 3 Dice Cuando Jesús terminó de enseñar a la gente Se fue al pueblo de Capernaum Allí vivió un capital del ejército romano Que venía Porque tenía un sirviente a quien apreciaba mucho Y ese sirviente estaba muy enfermo Y a punto de morir Cuando el capitán oyó hablar de Jesús Mandó a uno de sus jefes A uno de los jefes de los judíos Para que lo buscara y le dijera Por favor, venga usted a mi casa Y sane a mis sirvientes ¿Sabes? Cada vez que leo este pasaje Recuerdo esa etapa de mi vida Y recuerdo que luego Que luego mi relación con Dios era igual Yo sentía que Dios no tenía intenciones de bendecirme Sentía que mi vida no cumplía con el estándar Yo sentía que no era bueno Ni justo, ni recto Entonces iba a donde mi mamá Para que ella pidiera a Dios por mí Porque yo sentía que necesitaba otra persona Que abogara por mí ¿Sabes? Este capitán envía a unos judíos A hablar con Jesús Pues su falta de relación con él Con Jesús Le impedía pedir sin sentirse mal o culpable Simplemente no podía pedir como pedían los hijos Cuando tu confianza es plena en Jesús y su obra Vives confiado Confiado como este mensaje ¿Sabes que Jesús en su obra redentora en la cruz? Ganó todo, absolutamente todo lo que tú necesitas Y por esa obra Ahora eres hijo de Dios Romanos 8.15 dice lo siguiente Porque el Espíritu que Dios les ha dado No los esclaviza Ni los hace tener miedo Ojo a eso Por lo contrario El Espíritu nos convierte en hijos de Dios Y nos permite llamar a Dios Papá Papito Dice otra versión El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu Y nos asegura Que somos hijos de Dios Y como sus hijos Tenemos derecho a todo lo bueno Que Él ha preparado para nosotros ¿Sabes? El enemigo quiere que viva lleno de culpa Lleno de pensamientos que te distancien Del amor de tu Padre Celestial Como el centurión Pueden vivir escuchando de Jesús Pero buscando cosas que sirvan de puente Para llegar a Dios Para algunos Esto representa sus acciones Para algunos Esto representa su falsa espiritualidad Creen que venir a una comunidad Es el puente hacia el Padre Pero lo único que necesitas Para poder entender y vivir esto Es una relación cercana con Jesús Para que puedas saber Y conocer Toda la buena intención de Dios Que está a tu favor Mateo 7 dice algo que me encanta Pidan a Dios Y Él les dará Hablen con Dios Y encontrarán Lo que buscan Llámenlo Y Él los atenderá Porque el que confía en Dios Recibe lo que pide Encuentra lo que busque Y si llama Es atendido Y sabes Me encanta este pasaje Porque me muestra Que el reconocimiento De la buena intención de Dios Siempre me pone en una posición de hijo Y esa posición de hijo Me permite vivir confiado No confiado en mi obra No confiado en mi buen parecer En mi buena conducta Y no te estoy diciendo Que no tengas una buena conducta No Por el contrario Te estoy invitando A que la fuente principal De la vida que quieres vivir Sea Jesús Para que Él pueda llevarte A reconocer La buena intención de Dios En todo lo que haces En tu vida Esa es la buena conducta No confiado en mi obra No confiado en mi obra No confiado en mi obra No confiado en mi obra